Música En Marayo Radio estamos ya preparados para la conversación a esta hora de la jornada y para tal efecto vamos ya a entrar en conversación lo dijimos a través de Facebook Live usted nos puede seguir también en esta conversación con una tremenda artista que es de la región de Atacama es copiapina y está en su casa radial y la habíamos tenido solamente en la vida telemática pero esta vez ya la tenemos acá en los estudios de Marayo Javiera Tapia, Javi primero que todo un tremendo honor, tremendo placer tener que estar acá en los estudios de Marayo Radio ¿Cómo estás? Estoy bien, yo les agradezco mucho la invitación me siento súper acogida aquí con un tecito el tecito chileno, así que no, estoy muy contenta de estar acá Bueno Javi, has tenido una larga travesía desde tus inicios en la parte musical vamos a comenzar por ahí, ¿cómo nace esta carrera en la música de Javiera? Bueno, yo empecé a escuchar ópera a los 6 años desde chica que me llamó la atención pero inicié mis estudios vocales, digamos, en el Liceo de Música de Copiapó a quienes les mando un gran abrazo y un gran saludo ahí fue cuando partió como toda la magia del canto lírico que después, bueno, me fui a perfeccionar a Santiago posteriormente a Estados Unidos, Alemania y finalmente en Italia, donde estoy radicada Y uno se pregunta, ¿por qué la ópera? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo nace ese deseo por la ópera? ¿Te he escuchado? Maravilloso Mira, yo te diría que cuando entré al coro polifónico me enamoré, me enamoré del estilo, del canto yo, no sé, tocaba en una banda de rock antes pero, no sé, el coro del colegio es muy mágico muy mágico, de verdad que te hace enamorarte de la música coral y de la ópera en sí Luego de Copiapó, ¿dónde vas? ¿Te especializas en otra ciudad? Santiago Santiago ¿En cuánto tiempo allí? Y después, ¿cómo aparece el horizonte Italia? Bueno, yo siempre hice muchas cosas Estaba estudiando, estudié en la Chile también estudié en la Escuela Moderna y en paralelo, bueno, también tomaba cursos fui a Estados Unidos, fui a Alemania y yo estaba cantando en Alemania no sé, en diciembre del 2018 me acuerdo de una Stadtmatter de Bergolesi y uno de mis mejores amigos que viven en Italia me dice, oye, ¿por qué no me vienes a ver? y yo creo que tenía como dos días de pausa entre funciones y como yo ya tenía como el bichito que en Alemania me habían dicho oye, tienes que aprender el estilo italiano porque tu voz es como más para Italia para el estilo italiano yo dije, bueno, voy a aprovechar que estoy aquí cerquita porque los vuelos son como una hora y media y decidí probar me gustó y allá en Italia igual me siento como en mi segunda casa también me acogen de muy buena manera ¿Tú estás en Pézaro? Pézaro, sí Es una ciudad, cuéntanos, ¿cómo es Pézaro? porque uno se imagina y yo estuve mirando el municipio de Pézaro, decía es una ciudad muy bonita, dar impresión Sí, es una ciudad no tan grande pero está con vista al mar Adriático y nosotros tenemos, frente a nosotros de repente cuando está la marea baja y cuando está súper despejado podemos ver Croacia estamos como justo al frente y no, es una ciudad muy que te acoge muy bien Ahora, tú con tu trabajo y esto es súper importante y relevante hemos seguido muy de cerca lo que tú haces estás contribuyendo a devolver la ópera chilena a nuestros compatriotas a los chilenos, a nosotros mismos ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué se ha dicho respecto a esta situación? Mira, es un trabajo súper bonito yo pensaba que la mejor manera de llegar a la gente era a través de un documental explicándole de qué se trataba quién fue este compositor maravilloso que se llama Elido Ortiz de Zarate que fue declarado hijo lustre de la Municipalidad de Valparaíso el año pasado y yo creo que, bueno hay dos cosas que nos unen en la vida y es la historia y la música y este proyecto tiene esas dos cosas porque él plasmó la historia de Chile en una trilogía de óperas que estoy actualmente rescatando ha sido un camino súper mágico también y de muchas coincidencias pero muy bonito y claro, eso es como el norte devolverle la ópera chilena que se inició en el siglo XIX a los chilenos porque en el periodo que él vivió habían personas que tenían mucho poder que pensaban que la ópera no podía ser escrita por chilenos entonces un poco lo vetaron y ahora estamos tratando de tirar estas óperas otra vez a flote y ahí estamos hablando del rescate patrimonial ¿qué hay de este rescate patrimonial? porque tú has expuesto en diferentes países en Europa y eso nos da mucho gusto has hecho documentales también te veíamos a través porque te hemos seguido y hemos tenido ese contacto ese feedback desde Italia a Chile a Cobiapó particularmente y no queremos dejar de mantener ese lazo creo que es importante ¿cómo va eso del rescate patrimonial? es que Eliodoro Ortiz de Zárate yo lo conversaba ayer con el equipo o la dirección de patrimonio de la municipalidad de Valparaíso a quienes también les mando un saludo que claro él fue un músico tremendamente importante pero hoy en día no solamente tenemos que verlo como un músico sino que tenemos que verlo como un personaje histórico y que es parte de nuestro patrimonio cultural de Chile claro ahora los escenarios europeos han disfrutado de tu música han disfrutado de tu arte tenemos presentaciones acá en nuestro fondo Whatsapp audiovisual las hemos hecho puyar también acá en Maray Radio a través de la Sina Internacional a través de Maray.cl ¿qué ha significado para ti ver un teatro lleno y en Europa donde está la cuna justamente dentro de la ópera en estar presente ahí como chilena como copiarina? Mira, piensa que nosotros recién el año pasado empezamos de nuevo a conectarnos con el público y eso se había perdido por el tema de la pandemia y yo creo que es una de las cosas más bonitas que le puede suceder a un artista es conectarse con el público que ellos te escuchen que te vean que estén atentos y que estén disfrutando tu arte y tu expresión del canto yo creo que es una cosa una conexión muy bonita muy bonita y yo creo que es de las cosas que más me gusta del canto en general ¿qué ha dicho la familia que está en Copiapó naturalmente? ¿qué dicen al ver a Javiera en Italia triunfando como como chilina y representante de acá de nuestra región de Atacaba? No, ellos están súper orgullosos súper felices y claro, bueno siempre me apoyan aunque sea a la distancia pero siempre está el apoyo de ellos ¿qué hay de los contactos con las autoridades con la autoridad de acá en la región de Atacaba? queremos saber eso porque acá queremos abrir espacios y hay que abrir espacios y partir por casa o por la gente nuestra bueno más ratito tengo una reunión con un core así que esperemos que esa reunión sea fructífera y y nada ahí podamos cosechar algunas cositas ¿qué se viene para Javiera? regresa posteriormente después de hacer algunas reuniones que va a tener acá en Chile una vez que las tenga nos la va a contar pero ¿qué se viene después? porque entiendo que estarás por un periodo muy corto de tiempo antes de regresar a Italia sí, bueno el lunes grabo en el Teatro Municipal de Santiago en conjunto con TV Senado que vamos a hacer unas cápsulas para el documental y para hacer la promoción vamos a contar el lado B de este compositor por qué fue que la gente lo quiso hacer desaparecer porque eso fue lo que lo que hicieron con él y y posteriormente bueno, claro vuelvo a Valparaíso porque tengo unas charlas tengo reunión con el alcalde allá y con la gente de Cultura y Patrimonio de nuevo y me devuelvo a Italia estoy unos días y después me voy a Alemania porque tengo que ir a cantar a un teatro que está ahí cerca de Leipzig ¿cuál es el escenario que más está deslumbrado allá en Europa? sé que todos los escenarios en Europa son maravillosos son monumentales pero ¿cuál es el que te ha llenado más el espíritu al cantar al mostrar tu obra? yo creo que el teatro Rossini porque al ser bueno el teatro de mi ciudad la ciudad donde yo vivo allá en Italia y y pensar que con ese compositor que con una obra de ese compositor llegó la ópera a Chile en 1830 te hablo me dice o sea no sé yo pienso desde aquí partió todo entonces no sé yo ahí siento una conexión muy muy bonita y aparte que va a ser la primera vez que vamos a representar una ópera chilena entonces tengo una conexión muy muy bonita con ese teatro te dicen tus padres ¿cómo es la relación con gente que es como tú en el estilo musical cuando se reúnen que comparten que se habla en ese sentido y ¿cómo es la relación esa? no excelente o sea yo tengo una excelente relación con mis colegas también con otros chilenos que residen en el extranjero que son destacados cantantes en general tengo muy buena onda y bueno cuando nos juntamos con otros chilenos allá en Italia o bueno donde sea nos ponemos a cantar lógicamente sacamos la guitarra nos podemos cantar música popular y música después siempre terminamos cantando ópera pero sí más o menos esa es la dinámica qué bonito proyecciones de Javier a futuro una vez que retorne a Italia sigue nos dice que vas a estar unos días en Italia luego te vas a Alemania pero proyecciones para este 2022 bueno terminar el documental cerrar el primer capítulo del documental que va a ser el Lautaro de Elio de Ortiz de Zarate sacar el libro que cuenta el camino de esta investigación del rescate de esta figura tremendamente importante para nosotros y bueno siempre conciertos así que pero yo creo que lo más importante para mí como Javiera hoy es terminar el documental y empezar a exhibirlo en Chile y sacar el libro que cuenta la historia hermosa que he estado viviendo en estos últimos años te había preguntado pero ¿te costó mucho el ambientarte a Italia o fue rápida la transición esa? sabes que fue rápida porque yo bueno aprendí italiano con un amigo y yo me vine a enterar que él entendía español después de nueve meses pero sabes que se lo agradezco porque porque bueno aprendí rápido el italiano gracias a él y si es que quizás él me hubiera dicho sabes que entiendo todo lo que dices en español yo no me hubiera esforzado tanto así que así que nada no yo allá como te digo me siento como en mi segunda casa bien ahora Javiera ¿cuántos días en Copiapod? dos días oh caramba que boquitito pero no podía dejar de venir a verlo de todas maneras para nosotros es un tremendo privilegio que estés con nosotros con Radio Maray la radio que te identifica naturalmente bueno la que siempre te va a seguir apoyando nosotros apoyamos también bueno la entretención la tenemos ahí siempre presente tenemos también presente la noticia que va muy de la mano pero la cultura y tú haces cultura como embajadora orgulloso eres no muchas gracias muchas gracias por tus palabras de verdad espero que en una pronta en una próxima visita quizás cuando ir a ser podamos verte en el teatro municipal de Copiapó tenemos un tremendo teatro una tremenda infraestructura y quisiéramos verte ahí con mucha gente invitada esperemos que la autoridad haga lo suyo para que en una próxima visita puedas estar presente ahí y que la gente de Copiapó así como la gente de Europa disfruta de todo que hacer la gente de Copiapó también lo puede hacer sí la verdad como te decía la otra vez es una de las de las cosas que yo anhelo que la gente como conectarme también con mi gente de acá eso es lo que yo yo quisiera que expresar mi arte y que ellos se puedan conectar conmigo que lo disfruten y eso que exista magia esa es la idea que la magia esté presente bueno Javiera nosotros queremos agradecer que hayas venido que te hayas dado el tiempo sabemos que los tiempos son muy acotados pero te diste el tiempo para llegar acá a Tacama 971 aquí a Maray y nada solamente agradecer que estés con nosotros y desearte mucho éxito tienes mucha proyección hay mucho camino por recorrer todavía no muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación y como te decía no podía no venir no podía faltar bueno hasta una próxima entonces Javiera nos vamos a reencontrar que te vaya muy bien gracias Maray Televisión lo escuchas lo ves